¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero... no te caigas. Nunca me caigo. Sí, el rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto, el infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Muy bonito. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. ¡Vuelve a tu puesto, Amicia! ¡Tras la rama! ¡Contad con mi onda! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras, mi rey! ¡Dispara, Amicia! ¡De acuerdo! ¡No tiene gracia, Amicia! ¡Dispara! ¡Sí, sí! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras, mi rey! ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Vienen más barcos! ¡Ninguna sucia magia mancillará este reino! ¡Sólo la magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! ¡Muchos intentaron invadirnos! ¡Pero los hicimos reto de vez! ¡Porque somos la casa de Run! ¡Muchos intentaron invadirnos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Estaba de paso y escuché mi onda! ¡Ah! Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿Quién eres? ¡Me llamo Tonin! ¡Vivo cerca! ¡Nosotros somos Hugo y Amicia! ¿Sabes disparar, Tonin? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Yo soy el rey y ella mi capitana! ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora, luchemos! ¡Vaya! ¡Menudo tío! ¡Bien hecho! ¡No faltarán, créeme! ¡Bueno, pero siguen viniendo! ¡Y seguiré hundiéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Soldado, Tonin! ¡Siga disparando en el cañón! ¡Sí! ¡Están con el culo al aire! ¡Oh, malvado! ¡Eh, calma! ¡Empiezas a hablar la lengua del diablo! ¡Es la guerra! ¡Modales! ¡Vale! ¡Dales el golpe de gracia, Tonin! ¡Cuidado, Mom, babá! ¡Oh, no, Hugo! ¡Ha cubierto! ¡Vale, muy bien, chicos! ¡Has ganado! ¡Se rinden! ¡Rendición aceptada! ¡Ah, debería irme! ¡Debo trabajar! ¿Trabajas? ¡Sí, en la granja de mi padre, con mis hermanos! ¿Estás bien? ¡Ah, debo irme! ¡Adiós! ¡Que se dé bien! ¡Adiós, Tonin! ¡Qué majo! ¡Seguid, mi Alteza! ¡La guerra terminó! ¡Vamos, sigamos el río! ¡Hundiste un montón! ¡Eres una capitana genial! ¡Y Tonin lo ha hecho bien! ¡Así es, sí! ¡Me gustaría tener un amigo como él! ¡Lo sé! ¡Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos! ¿Tú crees? ¡En cuanto sepamos cómo estás! ¡Eso puede ser mucho tiempo! ¡Esta vez no! ¡Sé que ahora será distinto! ¡Eso espero! ¡Tendremos que trepar! ¡Esta vez me subes tú! ¿Cómo? ¡Es broma! ¡Te ayudaré! ¡Es que pesas mucho! ¿Cómo te atreves? ¡Algún día podré subirte yo! ¡Guau! ¡Eso castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Puerta cerrada, Capitana! ¿Qué hacemos? Déjame ver ¡Vamos a colarnos! ¡Sí! ¡Buen plan! Siento que el mal nos rodea Está oscuro ¡Venid, mi rey! ¡No esperan que entremos a escondidas! ¡Sí! Los hombres del hechicero están cerca ¿De veras? ¿Te has hecho daño? No Pero quiero volver ya Estoy de acuerdo Por hoy es suficiente ¡Sí! ¡Amicia! ¡Hay comida y ropa! Aquí vive alguien Hemos destrozado su tejado Igual lo han oído Por ahora Tengamos cuidado Lo hueles Es como una hoguera Sí ¿Qué? Está todo chamuscado Es reciente Esas cestas Son colmenas Pero ¿Por qué Están quemadas? No lo sé Salgamos sin hacer ruido Quizás fue un accidente ¿Dónde está la gente? Por aquí Amicia ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera No pretendíamos pasar Ha sido solo casualidad Nos iremos ya mismo Mentiras Lo juro No sé qué está pasando aquí Pero no tenemos nada que ver Mentiras Ladrones Os haré pelados ¡Corre! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡No, no! ¡Ven! ¡Estáis atrapados! ¡Aquí! ¡Sigue detrás! ¡Estad atentos a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ésta vez no lo dejaremos! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Aquí más os encontraríamos, ¿verdad? ¡Malditos grecojas! ¡Róbales! ¡Aquí más! ¡Rápido! ¡No volveré! ¡Lo prometo! ¡Cómene! ¡Detente! ¡Detente! ¡Venga, piedad, se lo suplico! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo he pensado dos veces antes de robarlo! ¡Cielos, Matías! ¡Así es como nos aseguramos de que no vuelvan! ¡He perdido a un chico y una chica! ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí, rápido! ¡Están locos! ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? ¡Estáis muertos! ¡Hay que cruzar! ¡Ya! ¡Nos van a matar! No, porque no nos van a ver. ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! ¡Mierda, no! Amicia, la casa. ¡No, no, abuelo! ¡Lo pinta bien! ¡Padre vendrá del mercado en cualquier momento! ¡Sí! ¡Tú, quédate con él! ¡Nos escondemos aquí! ¡Nos encontrarán! ¡Debemos seguir! ¡Menuda carnicería! ¡Dios! ¡Eh, basta de lloriqueos! ¡Puede que aún haya más cerca! ¡Id a ayudar a los demás! No me encuentro bien, Matías. ¡Me importa un bledo! Pero... ¡No se puede! ¡Da igual! Yo me encargo. La caja de herramientas hará ruido. No volverás. Ya verás. No tenemos que matarlos a todos. Solo tengo que ir de aquí. Cuidado. ¿Alguien sigue escondido? Silencio. ¡Tonin! ¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! Te voy a dar una somanta que ya verás. ¡Oh, no! Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Pero... ¡Sube! ¡Ahí! Lo intentaré. Probemos por aquí. Estas han aguantado. Quietos. Espera. Ahora. ¡Oh, no! ¡Kamba! Se acerca. ¿Qué narices? Vamos. Casi nos ve. Sí. Debemos tener más cuidado. Vale. Hay que llegar a esa puerta. Tengo que distraerle. Y, Tonin. Quiero darle un buen escambiento antes que mal. Todavía nada. Se habrá escondido por ahí. Amicia los garrones. Eso valdría. Si lo lanzo detrás de él. Tengo un hacha. ¡Te lo advierto! Vamos allá. Dios, protégeme. Vale. Todo despejado. Dime que esta es nuestra salida. Sí. No. La han bloqueado. ¿Y si hay otro camino? ¿Allí hay un agujero? Sí. ¿Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado? Ojalá no tuviéramos que... Vale, pero ten mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Venga, Hugo. Pensa mucho. Pero ya puedes abrir. Sí. Bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero... ¿Y si lo matan a él también? Shhh. En silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podemos dejarlo así. Sous-lo. Sous-lo. ¿Qué pasa? Probemos con esa puerta de ahí. ¡Para, por favor! Fuiste el mayor error de papá, pero lo solucionaré. ¡Para! ¡Hugo, detrás de mí! ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! Encárgate tú. ¡Y no me decepciones! El chico... ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado! ¡No! ¡No me decepciones! ¡No, no hay hingeenes! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Amicia? ¡No me hagas daño! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Yo empiezo otra vez! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Espérame! ¿Estás tú solo por aquí? ¿Dónde está Amicia? ¡No! ¡No te vayas! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ah! 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 ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Tengo que volver! ¡Quiero a mi hermana! ¡Y mi mamá! Quizás él sepa dónde están Sí, quizás las encuentre por aquí ¿Qué? 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 ¿Qué es este sitio? Amidia ¿Mamá? Lucas ¿Dónde estáis? Estoy mal ¡No! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Por favor! Deja de chillar y ayúdame Ayúdame a buscar Ayúdame ¡No! ¡Eso no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Detén este ruido ¿Qué es lo que quieres? Haces mucho ruido Ya está Ya está Ya voy Me muero No quiero morir Desaparece Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias ¿Puedo traer aquí a alguien más? Se ha despertado ¿Has dormido bien? Estaba soñando ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí Y... Yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba Pero... ¿Qué pasó a Amidia? En la granja Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te... Sentiste muy cansado de repente Así que te traje aquí y te quedaste dormido Será por falta de sal en la sangre Pero... Amidia Ha sido un largo viaje, Hugo Estamos agotados Pero... La ciudad roja está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos con un gran alquimista De la orden Saben mucho acerca de la mácula Llevan siglos estudiándola Pero... No vinieron a ayudarnos en Guyena Antes de nuestra huida No sabían que la Inquisición nos atacaría Pero ahora nos recibirán Esperemos que nos resarzan Lo harán La mácula no está solo en su sangre Incumbe a todos Y puede cambiarlo todo ¿Qué pasa ahí? No lo sé Ten cuidado Veamos Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja Discutieron y mataron a gente El hermano pequeño lo vio Eso es horrible Ojalá deéis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Lo siento Tenemos mucho camino por delante Hola No será mucho El chico Son ellos Ven No, espera ¡Felicia! ¡Tú! ¡A por el carro! ¡Que no escape! ¡Que no escape!